Soy auxiliar de enfermería de la Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Cómo están? Buenos días. El 14 de junio se acerca el Día del Donante. Aquí vamos a tener algunas actividades para aquellas personas que no saben acerca de la donación, que en realidad en la población milagreña hay muchos mitos y leyendas, diría yo, acerca de la donación de sangre. Esperamos ese día contar con ustedes para que se informen y nos ayuden a seguir salvando vidas, ya que con tan solo una cantidad pediátrica de su sangre nosotros podemos llegar a salvar incluso hasta tres vidas. Acerca de los tatuajes, es verdad, no se puede donar, pero no es por la... es más malo que todo es por la aguja, porque no sabemos la higiene que tuvo, donde lo hizo, pero siempre se espera un margen, dependiendo del tamaño del tatuaje, seis meses. A partir de los seis meses ya puede donar usted sangre. En este caso, acerca de que se engordan o se adelgazan, en realidad eso es un mito muy falso que hay entre la sociedad, porque nuestra sangre... no es que... ahí se ha escuchado el término acerca de la sangre espesa. Bueno, ya, este término se ha dado más a conocer, es porque nosotros... uno de los componentes de nuestra sangre es el hierro, y nuestro hierro se eleva. Entonces, al elevarse, hace que nuestros otros componentes de la sangre se contaminen, y hay que nos causa el dolor de cabeza, dolor, mareos, que me queman las manos, ha escuchado, me queman los pies, pero en realidad es por este componente que se eleva en nuestra sangre, que es el hierro. Y ahí no es que nos adelgazan, no es que nos engordan, porque no es que usted... y nuestra cantidad de volumen en sangre es la misma cantidad de nuestro peso. Entonces, no retiramos una cantidad mayor a la que usted vaya a necesitar. Se puede hacer desde los 17 años con una autorización de los padres, pero de ahí de 18 a 65 años usted puede donar. O sea, un beneficio como Cruz Roja, les damos cinco pintas de sangre para usted como donador. Ayudamos a sus padres mayores de 65 años o hijos menores de 65 años con dos unidades de sangre. También en beneficios de nuestra salud hay innumerables. Entre estos está la purificación de nuestra sangre, la desintoxicación de nuestra sangre, renueva a nuestra célula sanguínea y es innumerable en realidad. Hay muchos beneficios acerca de la donación de sangre. Incluso doctores recomiendan a estas personas que tienen este componente de hierro, cuando tienen alto en hierro, les recomiendan donar. Porque este componente al elevarse nos intoxica y nos puede causar trombosis cerebral, parálisis cerebral e incluso en casos extremos un paro cardíaco. En realidad donan más los jóvenes. Hay muchísima más cultura en los jóvenes. Entre 18 a 25 años están donando más. También están donando a las personas de entre 46 a 65 años del área rural. Porque lamentablemente nosotros los citadinos no hay mucha colaboración acerca de la donación.